Aparte de eso, está esa suspensión del movimiento Semilla, que no tiene relación con nuestra ratificación como vicepresidente y presidente electos. El Tribunal Supremo Electoral ya ha ratificado los resultados del 20 de agosto de manera oficial. De manera que la doctora Karen Herrera es vicepresidente electa y su servidor es presidente electo. Ese es un hecho irrebatible. Permiso, por favor. Permiso, por favor. Cuando se hagan presentes los enemigos, nuestros enemigos, que son una minoría. Es sumamente alarmante porque todos los días nos están tratando de confundir con noticias, con desinformarnos, con generarnos miedo y guerra psicológica. Y honestamente ya estoy harta de este sistema. Semilla. Aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Gracias a Dios Guatemala ha tomado un buen camino, ¿verdad? Porque sí, en realidad hemos estado contra la espada y la pared con los corruptos. Instituciones, continuamos en apresto atención que en las horas que restan previo al cierre de los centros... Somos muy respetuosos nosotros de lo que resuelve... Atrás, atrás. Que nos hagan, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos!